Buenos días, aquí estoy en el taller y voy a hacer un breve vídeo acerca de esta CBX1000 con la que estamos trabajando, ya la conocéis, CBX1000 ProLink del año 81 y no me voy a centrar en las reformas abarcadas, sino únicamente en el número de chasis. Aquí vemos en esta chapita la versión SC06, el pesaje y la terminación, si os fijáis, bueno, sería 240, 2, 2, 13, nos quedamos con las cuatro últimas cifras, 2, 2, 13 y si me acompañáis, os voy a enseñar una curiosidad, bueno, ya sabéis que customizamos primero una ProLink SC01, esta se vendió ya. Aquí tenemos otra CBX1000 que estamos restaurando para nosotros, SC01, esta sería una ProLink SC06 y también tenemos otra SC06 justo aquí detrás en nuestra fila de motos de colección. Entonces, bueno, para acceder, ya veis que aquí hay muchos retrovisores, tengo que pasarme por aquí, que me permitan el paso y lo que os hablaba, nos quedamos con los números del chasis que figuran en la chapa y como veis aquí acaba en 2, 2, 14, la otra era 2, 2, 13, es decir, son números consecutivos. Esa moto, esa CBX1000 y la que tenemos aquí salieron de fábrica seguida, se produjeron una detrás de la otra. Esta, como veis, está totalmente conservada, salvo la línea de escape 6 a 1 de la marca Láser, que era muy habitual poner escapes deportivos a este tipo de motos, una pena el golpe del depósito, pero bueno, son motos con años y con historia. Así que bueno, esta unidad en orden de marcha, incluso con ITV, 48.000 kilómetros, y la del taller, quien tenía incluso menos kilómetros, pero hubo un problema con ella, que la compramos, no era un siniestro, pero sí que tuvo golpe. Entonces, esta está conservada y la conservaremos tal cual, matrícula Ceuta B, y esa también es Ceuta B, Ceuta B quiero decir, y esta la dejaremos 100% original porque, vamos, está de colección, salvo por el golpe, y esa que vino con golpe, salía mejor customizarla que restaurarla, porque al final tenía las barras de horquilla dobladas, golpes por el depósito, una restauración como esta, de todas las tapas, carenado, fibras y demás, saldría bien costosa. Entonces bueno, en este caso, la utilizamos como moto donante, aprovechamos que lo fundamental, que era chasis motor, y el resto se cambió, como veis, el basculante, las llantas, las horquillas, las tijas, los manillares, entonces queda una moto perfecta para meter mano y realizar un proyecto. En este caso, lo que haremos es restaurarla, esta no ha tenido ningún golpe, ya veis las barras de horquilla perfectamente alineadas, el bloque motor sí que tiene un poco fea pinta, entonces lo restauraremos a nivel estético, esta sería SC03, restaurada de pintura, tanto depósito como colín, faltaría el guardabarros delantero, el sistema de escape, tenemos ahí colgando los 6 a 2 de la CBX 1000 Pro Link, pero bueno, que tenemos aquí detrás de las cortinas unos originales en mejor estado, que irá para esta moto, que por cierto es matrícula San Sebastián, y nos la quedaremos una vez restaurada, irá para esa fila, acompañando a la primera CBX 1000, que haga buena pareja, y como veis también está retapizada. Vamos a llevar una tarea de restauración buena, esta unidad, que lo merece, y bueno, ya veis que nos gustan las motos japonesas, con esas ondas CBX 1000, 6 cilindros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 salidas de colectores. Originales son 6 a 2, deportivas serían 6 a 1, y también las había 6 en 6, que salían 3 colas de escape por cada lado. Así que si tenéis curiosidad por ver cómo suenan con las diferentes colas de escape, sistemas de escape, tenéis vídeos en YouTube muy recomendables. Así que nada, avanzando con la CBX 1000, y una curiosidad increíble, desde luego. Nos pusimos a mirar y quedamos sorprendidos totalmente. Venga, un saludo, nos vemos. Venga, un saludo, nos vemos.